Tú que me enseñaste a montar en bici. Por ser el fan número uno en todos mis partidos. Que de tu mano di mis primeros pasos. Te quiero, papá. Papá, tú que has celebrado mis buenas notas. Que me ayudas con los deberes aunque llegues tarde del trabajo. Que de tu brazo me llevaste orgulloso al altar. Que me llevaste a conocer el mar. Papá, tú que cuidas a mis hijos. Que siempre estás al otro lado del teléfono cuando no te lo dejas en casa. Muchas gracias, papá. Gracias por estar siempre. Te quiero, papá. Te quiero, papá. Te quiero, papá. Precio, padre. Te quiero, padre.